El MonsterVerse puede superar a Marvel. Estos son los dos únicos universos cinematográficos que de momento han funcionado en toda la historia del cine. Y con Marvel Studios en un momento complicado, el MonsterVerse puede tener la oportunidad de convertirse en el universo más potente que hay. Nunca tuvieron un fracaso como el de Marvel. Sus fans están bastante contentos y las cintas del MonsterVerse son mucho más baratas que las del UCM. ¿Y si el próximo evento masivo de la cultura pop no es Secret Wars, sino el tercer crossover de Godzilla y Kong que ya está confirmado? Eso me gustaría. Pero ojo, para que pase eso, el MonsterVerse debe superar a Marvel en cuatro aspectos clave. Porque ahora mismo no hay ninguna franquicia que compita con el UCM. School Island, la más exitosa del MonsterVerse, recaudó 568 millones en todo el mundo. Menos de un tercio de lo que recaudó No Way Home. Pero eso puede cambiar en el corto plazo. Primer punto clave. Una de las claves del éxito del UCM es que las historias se conectan. Hay que ver todo para tener la experiencia completa y entender todas las referencias. Porque los personajes se cruzan y aparecen en diferentes producciones. Desde que apareció Disney Plus, incluso aparecen en diferentes formatos. Porque Wanda puede protagonizar una serie y después ser la antagonista de una cinta de Doctor Strange. Esto forma fans. Porque es muy difícil que alguien a quien le gusten los superhéroes vea solo una cinta del UCM y nada más. Excepto que hayan empezado por Thor Un Mundo Oscuro y se hayan quedado dormidos a la mitad. Qué aburrida. Pero esto se convirtió en un problema. Actualmente el UCM tiene 46 producciones. Y no estoy contando los especiales ni todas las series y películas que fueron incluidas con retrocontinuidad. Como el Spider-Man de Raimi o el universo de Fox. Que no fueron producidos por Marvel Studios. Pero Marvel está continuando sus historias. Estamos hablando de horas y horas de contenido. Algo buenísimo para los que ya somos fans de este universo. Porque podemos volver a ver las cintas de nuestra infancia antes de Deadpool y Wolverine. Y emocionarnos con un cameo de Pyro o de Lady Deathstrike. Foxverse confirmado. ¡Sí! Pero esto no es tan bueno para el público casual. ¿Cómo conseguís fans nuevos si le decís a la gente que tienen que ver más de 40 producciones para entender lo que va a pasar en el próximo crossover? Esto afecta también a los fans que se desconectaron por un par de años. En 2022 Marvel lanzó 9 proyectos. Si te alejaste del UCM por un tiempo porque querías ver otras cosas y no viste nada de Marvel en 2022 ya podés sentir que te quedaste afuera del universo. Porque pasaron muchas cosas desde que te fuiste. Esto no pasa con el Monsterverse. Este universo únicamente tiene 7 producciones y ni siquiera es necesario verlas todas para entender lo que pasa en cada una. Solamente tenés que saber quién es Godzilla y quién es Kong. Y ya está. El lore se va ampliando con cada producción y pueden hacer cosas muy interesantes con la tierra hueca. Pero por ahora el Monsterverse no tiene un lore tan complejo como el de Marvel. Esto facilita el ingreso de gente nueva porque cualquiera puede empezar a ver el Monsterverse en cualquier producción y entender todo. Es parecido a lo que pasaba con Marvel en las primeras dos fases. Prácticamente todas las cintas podían ser un punto de inicio. No como ahora. Y ya sé, ya sé. Esto no va a ser así para siempre. Porque tarde o temprano el Monsterverse va a tener demasiadas producciones para seguir siendo accesible. Pero como no realizan tantas cintas como Marvel pueden pasar 20 años hasta que el universo esté sobrecargado. Hicieron 7 producciones en 10 años. ¿Es todo? Al tener menos producciones el Monsterverse puede ser más atractivo para gente nueva o para el público casual que no quiere ver 20 videos de resúmenes y referencias para entender Secret Wars. En este punto el Monsterverse tiene ventaja. Segundo punto. Para que un universo cinematográfico funcione a largo plazo a la gente le tienen que gustar los personajes de ese universo. Y en este punto el Monsterverse está muy bien parado. King Kong y Godzilla son dos de las criaturas más conocidas de la cultura pop. Y aunque no tengan líneas de diálogo tampoco las necesitan. A la gente le gusta ver a estos dos monstros enfrentando a otras criaturas gigantes. Y ya sé que es lo que estás pensando. Que acá el Monsterverse esté en desventaja con respecto a Marvel porque solamente tienen a dos personajes importantes. Es como si el UCM solo tuviera los derechos de Spider-Man y Wolverine. Son dos superhéroes populares, sí. Pero Marvel tiene a todos los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, Daredevil, los Guardianes. Son demasiados. Warner tiene los derechos de Titanes del Pacífico. Así que pueden hacer un crossover con esos personajes en el futuro. Aunque tengan que rebotear esa franquicia. Pero eso es todo. Ya quemaron a varios personajes importantes. Como Ghidorah, Mothra o Mechagodzilla. Pueden inventar a personajes nuevos. Pero los protagonistas van a ser dos. Ya que es como mucho si sumamos a algún personaje importante de Titanes del Pacífico. Marvel tiene más de 10 superhéroes importantes que la gente quiere ver en el cine. O sea que Marvel ya ganó. Los pocos personajes en el MonsterVerse pueden ser una ventaja. Si te gustan Godzilla o Kong, vas a ver todas las producciones del MonsterVerse. Porque al menos uno de los dos aparece en todas las producciones. Cosa que no pasa con Marvel. Imaginemos que te gustan Iron Man, el Capitán América, Spider-Man, los X-Men y los Cuaticos Fantásticos que son los personajes más populares de Marvel. De las últimas 23 producciones del UCM, esos personajes aparecen apenas 5 veces. Y estoy contando X-Men 97 que está fuera del UCM. What If que transcurre en otro universo. Y Falcon and the Winter Soldier que tiene a un nuevo Capitán América. No a Steve Rogers. Marvel tiene más personajes que el MonsterVerse. Pero casi no los usan. Godzilla y Kong barren el piso con Echo, Miss Marvel de Marvels, Anma no Agatha. Y también son mucho más populares que Moon Knight o Hawkeye. Soy verdaderamente popular. Si el UCM sigue haciendo producciones de personajes secundarios, el MonsterVerse los puede alcanzar o hasta superar. Porque este universo siempre cuenta historias de los personajes principales. En donde Marvel sí tiene ventaja, es en los eventos gigantes, en los que estén todos sus personajes más populares. Si meten a los Vengadores, Spider-Man y los X-Men en una sola cinta, va a ser muy complicado que Godzilla y Kong los igualen. Pero eso todavía no pasó. Tercer punto. Alguno dirá que en este punto, los dos universos son prácticamente iguales. Porque los dos tienen cintas palomiteras con muchos efectos especiales que nunca van a ganar el Oscar a Mejor Guión. Pero hay diferencia. Nadie ve el MonsterVerse por la historia. Nadie. The New Empire es divertida, sí, y la podés pasar bien. Pero es una cinta para desconectar el cerebro, no para disfrutar una buena historia y decir ¡Uh, esto sí es cine! Esto puede ser una ventaja en el corto plazo, porque el estudio le está dando a la gente justo lo que quieren ver, bichos pegándose durante una hora y media. No un thriller político sobre las implicaciones de que existan kaijus en el mundo real. Pero a la larga, descuidar la historia les puede salir muy caro. Ya pasó con The Conformers y con Rápido y Furioso. Si la historia no es buena, la gente abandona la franquicia y es muy difícil que se vuelvan a enganchar. The Conformers tuvo varias cintas bastante pedorras y cuando quisieron acomodar las fichas con Bumblebee y Rise of the Beasts ya fue demasiado tarde, porque el público general pensaba que The Conformers era sinónimo de malas historias. Irónico, porque Bumblebee debe ser el live-action mejor escrito de The Conformers, pero fue el segundo peor rendimiento en taquilla por culpa de las malas historias que venían contando. No es justo, ¿verdad? Por ahora, el Monsterverse contó historias serviciales, pero tienen que levantar la vara porque la gente se puede empezar a cansar. Y sí, ya sé que algunas producciones de Marvel tienen historias flojas, como Miss Marvel, Echo o Invasión Secreta, pero no hay nada del Monsterverse que se compare a Guardianes, Infinity War, Loki o X-Men 97. El Monsterverse no tiene su Winter Soldier, pero lo pueden llegar a tener. Acaban de contecatar a uno de los guionistas de A Cross Spider-Verse, porque saben que el punto flojo de este universo es la historia. Si el próximo crossover está tan bien escrito como A Cross, pueden igualar a Marvel en calidad, y más gente puede decidir para las cintas del Monsterverse, porque ya no serían solo entretenimiento barato para pasar el rato, sino verdadero cine. ¿Cómo no ganar dinero con una idea tan brillante? Cuarto punto. Es casi imposible establecer una franquicia exitosa si el estudio lanza una producción cada cinco años, porque hay tantas cosas para ver que la gente se desconecta y se engancha con algo nuevo. La gran excepción es Avatar, que tuvo una secuela mega exitosa, que llegó más de diez años después que la primera. Pero el UCM y el Monsterverse necesitan cierta regularidad para seguir siendo relevantes. Acá tenemos la mayor diferencia entre los dos universos. El UCM suele lanzar entre seis y nueve proyectos por año, y el Monsterverse ni siquiera lanza uno por año. Por eso Marvel tiene más de cuarenta producciones, y el Monsterverse solamente siete. Bob Iger, el CEO de Disney, dijo que van a cambiar su ritmo de producción, con tres cintas por año como máximo, y dos series, sin incluir los proyectos animados. Pero aún así, siguen siendo al menos cinco proyectos por año, mucho más que el Monsterverse. Esto hace que la gente siempre esté hablando de Marvel, porque no tenemos una sola semana sin un rumor, un anuncio, un episodio de una serie, o un teaser de lo que está por venir. Las producciones de Marvel son noticia todas las semanas, y eso es bueno y malo. Ponte de acuerdo. Lo bueno es que los fans siempre tienen algo que comentar, y sienten que la franquicia está viva, que el estudio no se olvidó de ellos, y que tienen gente con quien hablar sobre qué cameos vamos a ver en Deadpool y Wolverine, por qué Marvel no deja de cambiar el título de Agatha, cómo van a integrar a los X-Men al universo 616, o cómo van a revivir a Gambito en la segunda temporada de X-Men 97. Lo malo es que la gente se puede saturar, el universo tiene más chances de tener contradicciones y problemas en el canon, porque nadie puede revisar todas las producciones para asegurarse de que sigan la misma línea, y hay un bajón en la calidad, porque los mejores directores y guionistas no pueden estar en todos los proyectos, así que deben acudir a gente menos capaz o con menos experiencia para algunas series. Es malo. Al tomarse las cosas con calma, el MonsterVerse no tiene estos problemas, cada cinta es un evento, cosa que ya no pasa con todas las producciones de Marvel, y pueden armar mejor su universo, porque no tienen que estar pendientes de romper el canon en 10 series diferentes a cargo de 10 personas diferentes, pero esto es casi un accidente. El MonsterVerse no tiene el ritmo de Marvel, porque no tienen los recursos para mantener ese ritmo. Las cintas son producidas por Legendary, un estudio bastante pequeño que necesita que Warner las desquibuya en todo el mundo, y aunque los dos estudios hicieran equipo para producir en conjunto las próximas cintas, no pueden igualar el dinero infinito de Disney. Creo que no me falta dinero. Pero esto es un problema o una ventaja. Aprecio la filosofía del MonsterVerse, pero al hacer menos producciones, son menos relevantes en la conversación año a año, y tienen menos chances de recuperarse de una producción que no le guste a la gente. Mirá lo que pasa con Marvel, apenas pasaron cuatro meses desde Echo, que no le gustó a nadie, y todavía no entendemos por qué la hicieron. Pero nadie habla sobre eso, porque Disney lanzó X-Men 97, que le gustó a todo el mundo. Capaz Ironheart resulta ser pésima, pero dos meses después, vamos a ver óptica producción que sí puede estar buena, y la gente se va a olvidar de que hubo algo anterior que no le gustó, porque el mal sabor de boca les va a durar poco. No recuerdo. El MonsterVerse no tiene eso. Si el próximo crossover no está bueno, la gente puede saborear la decepción durante años. Pero siempre y cuando cuenten mejores historias, Godzilla y Kong van a poder competir con los personajes de Marvel en solitario, no con un super mega crossover como Secret Wars, aunque el MonsterVerse fue más exitoso que el DCU, que tenía más personajes populares. Te explico por qué pasó eso en este video. Quiero saberlo, ¿ok?